Realmente también fue un proceso de mucho aprendizaje. Terminé el contrato con la universidad y empezó a surgir opciones. En ese momento estaba Gilberto Yeruz con el Broncos, ¿verdad? Y nos quiso acercar, dirigía el señor Tyson, el equipo de Felipe Tyson. Viajamos a la ciudad, estaba bastante complicado el equipo, ¿verdad? Entonces realmente no nos pusimos en un acuerdo económico y gracias a Dios surge la llamada del profesor Chelato, ¿verdad? Que a mí me cayó del cielo y me dice, Luis, ¿cómo está? Quería saber con quién tiene compromiso ahorita. Yo le dije que estaba libre, me interesa traerlo. Me dice, yo empiezo un proyecto de maratón, me gustaría que estuviera por acá. Acordamos todo eso de inmediato y viajamos a San Pedro Sula, ¿verdad? Ya nos pusimos en contacto con Rolando Peña, conocimos la institución y pues ahí la historia ya con maratón. ¿Son cuántos campeonatos con maratón? ¿Tres? Tres campeonatos con maratón, una historia muy similar a la del Motagua. Maratón, recuerden que en el torneo anterior había estado peleando descenso, ¿verdad? Y con muchos problemas económicos, Chelato con un equipo bastante modesto, ¿verdad? Pero yo creo que de muy buenos jugadores, bien elegidos, logramos ese torneo llegar a tercer lugar. Nos eliminó Platense en una semifinal. Y el siguiente año nosotros ya disputamos un campeonato. ¿Y esa fue la final que le meten cuatro en el Olimpia? No, fue la... Nosotros perdimos una siguiente final en el 2002 con Motagua. Con Motagua, por penales. De verdad que empezamos ganando acá uno por cero, el gol que se le anotó a Noel Valladares. Después fuimos a Tegucigalpa con la ventaja, recuerdo ese partido. Nos salió de la bolsa prácticamente porque empezamos ganando en Tegucigalpa uno por cero. Expulsaron un jugador de Motagua. Pues teníamos todo, ¿verdad? Pero al final lograron empatarnos. Y en penales, ¿verdad? Está esa anécdota ahí con Pitío Centeno. No pudo atajar ningún penal. Perdimos 5-4. Sí, pedimos disculpas a los foristas porque tuvimos un contratiempo a nivel técnico. Recuerden que estamos transmitiendo desde City Mall. Así que esperamos que estén participando. Ya tenemos a los primeros foristas conectados. Tenemos a José Romero Carrasco, Cristian Erazo o El Pinto. No, y algunas de las anécdotas que estaba contando, chamacos, no las escucharon, chamacos. Así como la del Platense. ¿La de? La del Platense. Bueno, recuerdo ahorita la que les comentaba en este caso de la final contra Motagua fue que fuimos a los penales, ¿verdad? Y Pitío, si se lo tiraban a la derecha, Pitío a la izquierda. Ahora no atajó ninguno. Casualmente, el siguiente torneo, nosotros empezamos debutando ese torneo con Motagua. Nosotros quedamos sus campeones. Empezamos jugando en Danly. Motagua, no sé por qué situación, jugó en Danly ese partido. Y casualmente hay un penal en contra y está Pitío al arco. Viene y lo ataja. Y Chelato está en la banca revuelto y dice, ¿ahora para qué? Y en la final lo ocupaba que atajaras. Le dice, ¿ah, no me sirve? No se queda bien con este Chelato. El chato cuenta una historia, la entrevista que tuvimos con él el martes. Que dice que usted hizo un penal y que lo votó porque le dio miedo porque él estaba en la portería. El chato fue ahí, el buen amigo. Cuéntanos un poco más. No, mire, siempre mi respeto y admiración para el chato. Es un nivel diferente, nivel de veteranos, al menos yo lo vivo así, ¿verdad? Además por diversión, menos presión. Pero sí, estuvimos en una final. Siempre ahí participamos con Independiente. Estamos siempre entre los primeros tres lugares. No hemos podido ser campeones. Pero ahí damos la pelea. Llegamos a esa final contra el maratón. Y me tocó enfrentar al chato y fallé el penal, ¿verdad? Por eso ahí lo agrandamos al chato. Chamaco, cuéntanos su llegada a la España. ¿Cómo llega usted a la institución españolista? Bueno, mire, después de algún tiempo ahí en maratón, ¿verdad? De un buen desempeño, consideraría yo, ¿verdad? Conseguimos cosas importantes en maratón. Llegó el proceso. Le voy a explicar un poquito la salida. O sea, tuvimos un descenso en rendimiento. En ese momento estaba Gilberto Yergo, que fue un paso fugaz. Yo creo, dos, tres meses que estuve en la institución. Y extraño. En un partido en Tegucigalpa contra Motagua. Yo estaba, pues, siendo de los líderes del equipo. Animando al equipo a salir adelante. Había un ánimo bastante bajo en general en el grupo. Pero estábamos tratando de dar lo mejor. Estábamos perdiendo dos por cero. Logramos ponernos dos por uno. Decidí a mandar a Luis Andamaría delantero. Pegamos dos pelotas en el palo. Al final, en una pelota en disputa con Torlacov, me expulsan. Pero yo estoy brindándome el favor del equipo. Al terminar el partido, Gilberto Yergo está en la oración normal que se hace en los clubes. Y él empieza a hablar y dice que no va a permitir la falta de respeto de los jugadores que estén jugando con el trabajo de los demás, etc. Empezó. Así que Luis dice que ha separado el equipo. Faltaba uno o dos partidos para terminar el torneo. Lo extraño es que ningún directivo del maratón intervino, ¿verdad? Porque considero yo en ese momento él tenía menos tiempo que yo en la institución. Y ellos ya sabían cuál era mi accionar dentro del equipo. Entonces no, se quedó ahí. Mi contrato terminaba precisamente ese año. Y pues no hubo plática, ¿verdad? Con la gente de maratón. ¿Fue una decisión de Gilberto? En ese momento, sí. Y decisión también de la Junta Directiva, pues no renovar una vez cuando salió Gilberto. No respaldarlo tampoco. Exacto. Entonces, bueno, entendemos. Siendo profesionales, pues quedamos en libertad. Y ya existió el acercamiento de parte del Real España, ¿verdad? Con Mateo Yibrín. Y lógicamente, yo siempre he enfocado mis estudios en... Ya establecido en una ciudad, pues ni cosa mejor que estar en una institución grande también, ¿verdad? Como Real España. Y tratar de hacer carrera ahí. Y empezamos ya a participar ahí en el equipo. ¿Queda campeón con Sanabria, ¿verdad? Que no, el campeonato fue con Pepe Treviño. No, con Pepe Treviño. No, con Pepe Treviño fue. Sí, con Pepe Treviño. Y que al final, que le ganó a maratón. Sí, contra maratón fue la final. Contra maratón, sí. Y fíjense que surgió mucho resentimiento de ahí, ¿verdad? Y ahí es donde está la duda de la gente de qué equipo es, ¿verdad? Porque Motagua, España, maratón. Pero al final yo le digo a la gente, no tiene que ser profesional, ¿verdad? Más allá de que uno se identifique con algún equipo, pues tiene que brindarse al máximo con la institución que lo contrata. En ese momento, recuerdo que era difícil. En un primer partido, que estábamos jugando contra maratón. Y una pelota que recibo yo, lo primero que tengo, veo a Oliva y se la quiero entregar. Y justo logré detenerme por la costumbre del color y todo. Y logré parar el pase, ¿verdad? Pero ya estaba equivocándome. Pero llegamos a esa bonita final con maratón, ¿verdad? Ganamos algunos directivos de maratón. O aficionados me reclamaron, ¿verdad? Porque, gracias a Dios, hice cosas importantes en ese partido que al final nos dieron el triunfo. Ahí le hay que contar a la pelota, ¿verdad? También. Esa fue muy buena. Ahí la guardamos, fíjese. ¿La del tiro de esquina? La del tiro de esquina. Sí, sí. Pues sabíamos que ya estaba terminando. Usted agarra la pelota y sale corriendo. Exacto. Entonces dije, bueno, este recuerdo aquí lo tengo, ¿verdad? Y Pastrana, por más que corrió, yo solo lo vi en el retrovisor y le digo, nos vemos, Pastrana. Luchito, Luchito, Luchito de España. Sí. Fíjese que los hijos ahí están, ¿verdad? Divididos. La niña fue la que vivió el tiempo más con maratón. Ya Lucho, que ya muchos conocen ahí por lo que lo mencionamos, vivió el tiempo de Real España. Así que él es full seguidor de la realeza. Bueno, usted participa en uno de los goles, ¿verdad? Usted le manda el pase a Pavón. Sí, prácticamente en tres, ¿verdad? Que fue uno del primer lanzamiento a Pavón que hace el desvío para Tyson, que fue un golazo. Y Guillermo, ¿y sabes qué? Chamaco iba a ser banca en ese partido. Sí, eso. Fíjate que se vivieron varias cosas. Con una rebeldía de Alex Sandino, el Chamaco fue titular y mira. Sí, realmente con Pepe llegamos a tener una gran amistad, ¿verdad? Ahí surgió un gran problema en ese torneo, que es parte de las anécdotas. Pues en un partido contra el Hispano en ese momento, que dirigía Edwin Pavón, era uno de los encuentros que yo esperaba, porque realmente yo admiro mucho, lógicamente, a mi padre como entrenador, a Chela Tucles, a Treviño y a Edwin Pavón, ¿verdad? Sin importar el orden. Son cuatro entrenadores que para mí son muy buenos. Edwin Pavón, porque usted va a jugar a la Azteca, ¿verdad? Y entonces en el caso de Pavón y Treviño son dos entrenadores muy estratégicos, ¿verdad? Y recuerdo estar en un partido en que estaba haciendo banca. Comenzando el juego en los primeros cinco minutos, Treviño estaba loco porque realizaran una jugada y si está cometiendo un error, estaba cometiendo un error y solo viendo a Edwin Pavón y Pavón viéndolo a él, ¿verdad? Al final Edwin Pavón corrigió y ya se nos escapó, dice, pero era parecía como un partido de ajedrez, los dos analizándose, ¿verdad? Entonces en el segundo tiempo viene Treviño y me manda a calentar, me incluye, hace el cambio, pero mi sorpresa es que a los cinco minutos me saca, ¿verdad? Entonces parte de las cosas que uno enfrenta, lógicamente yo estoy enojadísimo, pero dije voy a mantener mi conducta, traté de mantenerme ahí en la zona de banca y esperé a que terminara el partido. Una vez pitado ese partido, tanto Treviño y yo salimos para el camerino, encendidos. Y cuando entramos en el camerino realmente discutimos fuerte, ¿verdad? Cuando entraron los compañeros, incluso el presidente Mateo Gibrín, todo el mundo extrañado porque era una discusión fuerte. Y pues recuerdo en ese momento estaba el pastor, ya me voy a acordar Flash, ¿cómo se llama, hombre? Que murió lamentablemente ya. Ah, sí, sí. El pastor Marroquín. El pastor Marroquín que nos ayudó mucho, ¿verdad? Que fue alguien importante en ese campeonato en cuanto a charlas motivacionales y demás. Entonces recuerdo que él entró. Yo estaba revuelto. Chamaco, hasta yo, ¿te acordás que elegí según que Pepe Treviño me pidió un mix que con vos me lo mandó a pedir de los goles de las finales de la España? Me dije, chamaco, fíjate que me dije Pepe Treviño en Flash que si le puedes hacer un mix de los goles de la España en las finales. Los que tengas. Después le digo yo, casi todos eran de pavón. Entonces se lo mandé y lo ponían antes de los partidos, ¿verdad? En el camerino. Sí, siempre lo poníamos en el camerino, ¿verdad? Para animar. Entonces les decía, estaba el pastor ahí parado solo escuchando. Y me contó una anécdota de él en cuanto a las prédicas de la iglesia, que una vez a él le habían dicho que iba a participar, se preparó varios días y cinco minutos antes de la prédica le dijeron, no, no la vas a dar vos. Entonces él me dijo, mira, calmate, cada cosa que Dios hace, porque tiene un propósito, me dice, ¿verdad? Yo creo que tienes que irte a tu casa, pasar tranquilo con tu familia y recapacitar. Pues realmente las palabras de él me llegaron mucho. Al siguiente día yo llegué al entrenamiento y temprano me fui directo a pedirle disculpas a Treviño, ¿verdad? Mi sorpresa es que él también me dice, no, mira, realmente quien tiene que disculparse soy yo. Créeme que no tengo nada contra vos. Fue algo estrictamente estratégico, me dice, quedaba en el momento. Y más bien también disculpame. Me dice, sigamos para el arte, sigamos buscando el objetivo principal. Perfecto, seguimos. Como mencionaba Flash, yo alternaba en el equipo. Andino era el titular y se dio que estábamos en una práctica de penales. No sé, a veces uno siente cosas. El día miércoles estuvimos en la iglesia con el pastor. Me dijo, ¿cómo estás? Me dijo, fíjese, pastor, no sé, le digo, pero yo siento que voy a ser titular de este partido. Bueno, me dice, bendito Dios, me dijo así, ¿verdad? Entonces, prepárate, me dijo. El jueves estamos en unos entrenamientos penales y Andino en una de sus rebeldías no siguió una instrucción de Treviño. Y lo llamó, y lo llamó, y total, ahí lo dejó fuera. Y gracias a Dios, pues, tuve un buen suceso en ese partido. Después platicábamos con Treviño. Me decía que yo era más organizador de juego y lanzador, ¿verdad? Y a él le interesaba más el traslado, ¿verdad? El jugador de traslado de pelota, que Andino tenía, lógicamente, gran calidad. Ve que hizo gran parte de ese torneo también. Parte de las cosas que se viven ahí. Sí, sí, otra anécdota, yo me acuerdo, una pelea que tuvo con Amado en Tegucigalpa, que hasta la moda le dijo. Otro feo famoso, ¿verdad? Esa pelea famosa viene con Amado. Sí, me acuerdo. Con toda esa anécdota, chamaco, agradecerle a Tech Futura por las atenciones aquí que nos han dado a todo el staff de Foro Deportivo, igual que era el chamaco. Agradecerle que estamos ubicados aquí en el City Mall Tech Futura. Ahí, ¿qué es lo que pueden hacer, Becker? Aquí, bueno, pueden llenar los formularios de visas de todo país, ¿verdad? Principalmente aquí, la americana, mexicana y canadiense. Pueden hacer sus monografías, imprimir impresiones a colores, pasar música, CDs, etc. Imprimir carnet, hacerse fotos. Que, de hecho, vamos a, vamos a verlo, Celeste, la pluma o un bono de consumo. ¿Qué damos? Las dos cosas, vaya. Está, es lo bueno, mirá, es lo bueno para hacerle estar aquí. Vamos a tirar la primera relacionada con chamaco. Vaya. Para los maratones. Vaya. ¿Cuántos campeonatos ganó chamaco con maratón? Muy fácil. Sí, lo mencionamos al principio. Sí. Jugó, dice aquí, mirá, jugó mejor en la final del 2007. Carlos Hernández, jugó mejor en la final del 2007. Aquel centro perfecto, dice. Juan Carlos Martínez le manda saludos, dice. Campeón con maratón 2002, 2003. Ahí está Denis, ahí está Denis Ferreira también conectado a chamaco. Está conectado a Denis Ferreira. Pero que, ¿cuántos campeonatos y un bono de consumo de text cultura? ¿Ah? Damos regalón, ojo, y facilita la pregunta. Y chamaco, dije que chamaco para el otro programa va a regalar una beca ahí, dice. Sí, hombre, con gusto, no hay problema. Aunque no me lo vayas a quitar a Flachito, loco. Ahí vamos a hacer el cambio. Ya te metiste aquí, vamos. Ajá, bueno. Saludos a Fredo. Entonces, cuéntanos esa anécdota con Amado, que está la muy mala. Bueno, con Amado, curiosamente, cuando crecimos en Motagua, fuimos compañeros de selección, compartíamos habitación. Fuimos uñimugre, pues, durante estuvimos en Motagua también. Después nos tocó enfrentarnos, ¿verdad? En ese partido, Motagua-Maratón. Y el asunto fue en una jugada de tiro libre a favor nuestro. Estaba Steven Bryce, creo que era. Que estaba estorbando ahí. Entonces, yo medio lo empujé para que nos dejara hacer la jugada, ¿verdad? Entonces, vino Amado y me empujó y me dice, ¿qué te pasa? Me dice, ¿verdad? No, ¿qué te pasa a vos? Le digo yo. Entendiendo cosas que suceden dentro del terreno de juego, ¿verdad? Tratando de imponer uno su carácter ahí. Y entonces, no, que ya vas a ver. Y empieza a amenazarme, ¿verdad? Ah, y Amado, tranquilo. Le decía yo, ¿a quién vas a asustar? Va tratando de sacarlo de control. Me imagino que él también. Mi sorpresa es que Amado siguió con eso, ¿verdad? Incluso en ese partido era Moncada, árbitro, que ha sido bastante estricto. Le decía, si no se calman, a los dos los voy a echar. Oíme, pero ¿qué estoy haciendo yo? Le decía, bueno, entonces seguíamos en ese juego. Al terminar el primer tiempo y volver, el árbitro nos llamó a los dos. Ey, si ustedes dos siguen, los voy a expulsar. Ah, y llamaba Amado y Amado no venía. Y Moncada le digo, si yo no estoy haciendo nada, mírale cuál es la actitud de él. Le decía, pues lo rogó para que viniera. Al rato Amado vino, ni siquiera me volteó a ver ni nada. Miren, si ustedes no se calman, los voy a sacar. Y siguió con eso, pues. O sea, seguimos hablando de varias cosas, otras vulgaridades, en cierta forma, ¿verdad? Que dicen ahí. Pues entendiendo de quién sacaba de qué hizo a quién. El asunto es que a mí, faltando 10 minutos, hacen el cambio. Y Amado, cuando voy saliendo, se acerca. ¿No crees que esto ha terminado aquí? Me dice. Te espero la salida, me dice. Seguía. Pues yo me sorreía como querás, le dije, ¿verdad? Pues cuando yo llego a la banca, terminé el juego. Y Amado, en efecto, pitó al final del partido y Amado se viene, directo donde estaba yo. Y estaba Roberto Carlos, que fue portero de maratón. No sé si lo recuerdan, uno que medía como dos metros. Ah, sí, en España también, yo me acuerdo. En España también, sí. En ese momento, pues, estaba ahí con nosotros. Dejalo que venga, me dice. Ah, tú ya me sentí respaldado. Yo nunca he sido vuelto para las peleas, pero tranquilo, me dice. Entonces, Cabal, cuando Amado se para enfrente, se para a Roberto y lo agarra de los dos brazos. Que te pasa, le dice. No, que te pasa. Y se lo llevó, ¿verdad? Obligado. En ese tiempo, todavía con España quedábamos haciendo, unos trabajos ahí de regeneración. Sí. Que tardaba 10, 15 minutos. Y Amado estaba ya en el local nacional, en el túnel, todavía esperando. Fíjense cuánto tiempo transcurrió estos 10, 15 minutitos. Después fuimos a ducharnos y todo. Y en ese momento yo salgo para prueba doping. Entonces, me ducho y todo. Voy a la habitación que designa en Etebus y Alpa para eso. La sorpresa es que estamos ahí. Dos, tres jugadores. Creo que Robel era uno de parte de Motagua. Esperando. Cuando en eso entra Amado otra vez revuelto. De que quería pelear. Entonces, se armó un zafarrancho. Y entró Muma que le pegó una patada a la puerta. Casi solo de Motagua habían. Creo que Javier Martínez estaba con nosotros. Y era el único que me acompañaba. Y estaba el periodista Mairena. Que intentaron cerrar la puerta. Y Mairena se metió ahí. ¿Qué les pasa? Y él fue que evitó que cerraran la puerta. Pero sí apagaron la luz. Entonces, yo solo me hice a un rincón. Porque dije, aquí no va a querer golpear o algo. Algunos dicen que Amado sacó pistola. La verdad, yo eso sí no lo vi. ¿Verdad? Pero ahí se controló la cosa. Y lo sacaron, ¿verdad? Y llegó Roy Pozas. Tranquilizó ahí. Lo sacó. Y hicimos la prueba tranquilo. Todavía el lunes, Amado. Ya después del trabajo que ellos hicieron de gimnasio. Lo entrevistan. De un canal de aquí local. Y le preguntan. No, es que esto no se ha terminado aquí. Y seguí. Y ya va a haber. Y todavía en televisión. ¿Qué le pasa? Pues sí hubo un distanciamiento a raíz de eso. Quedamos así. Realmente de mi parte no. Pero sí él quedó como molesto. Y nos juntamos hasta una vez que. No sé si Suárez o Rueda. Me solicitaron la cancha ahí de la academia. Para hacer unos trabajos. Llegaron ahí. Pues se cerró toda la academia. Para que estuviera la selección. Y estaba Dani, Amado y Pavón juntos. Ya ustedes lo conocen como son. Entonces, chamaco, vení. Me dicen. Yo accedí a llegar con ellos. Cuando yo vengo en camino. Amado se para y se mueve. Donde están ellos. Vaya, ¿qué te pasa? ¿Cuál es el miedo? Le dice. ¿Para dónde vas? Pues Amado solo se sonrió. Ahí se quedó allá. Vaya, no es que estás hablando de él. Le decían que yo molestando. Lo han tenido ya una cuestión de amistad y todo. Pero igual en ese momento no accedió a platicar. Todavía no lo había pasado. Hasta. Ya ves, pero esa pasada nadie la sabía, loco. Sí. Realmente nunca se ha contado. A veces en estas interioridades no es bueno. Yo vi algunas palabras. Pero hay cosas que suceden. Porque entendemos que es de alguna manera ver quién saca de quiso a quién. Dentro de un terreno de juego. Pero sí hubo un cierto distanciamiento. Hasta que un día pues yo tomé el teléfono. Le hablé a Amado. ¿Cómo estás? No platicamos absolutamente nada de eso. Sino de cómo estaba su vida, su familia. Y ahí volvimos a tener esa amistad que siempre nos caracterizó. Hubiera sacado, así como mandó Pinto a sacar a Pavón. Del estadio de maratón, hoy bien. Mandó a Amado a sacar a Pavón. Sí. No, a veces los técnicos se salen. Recuerdo que en ese momento el preparador físico, cuando yo entré, que me llamaron los jugadores. Quedó viendo y le dijo a Varela, como que ¿y este quién es? Si es el dueño, vos le dices. Pero, chamaco, en una selección mayor no coincidió con Amado, ¿o sí? No. Fíjese que yo tuve poco suceso en selección mayor. Yo tuve oportunidad en el 2003 y en el 2005. Con Chela Tucles y con Edwin Pavón, pero solo para Copa Oro. Pero fuiste de los primeros que se trajo un punto, fíjate, de México. Sí. Muchos critican eso, ¿verdad? Pero siempre es una satisfacción, ¿verdad? Porque no se había logrado hasta ese momento, ¿verdad? Y vivimos cosas importantes ahí con el profesor Edwin. Una buena preparación en Colombia. No logramos clasificar, pero al final los dos equipos que nos tocó enfrentar fueron los finalistas, ¿verdad? Pero esa vez fue la primera vez que jugaste de defensa central, vos. No, no, no. Si no estaban todos atrás, fue. El boot, dice. Hubiéramos clasificado con el gol de Palacio. Sí, hombre. El tiro de esquina. Por Chiripa, al menos. No, entonces, solo esas dos oportunidades. De ahí en selecciones, no. Y sí, quiero reconocer, ¿verdad? Que en la época mía, pues, había una selección de grandes jugadores, ¿verdad? La que dirigió Primi es una de las mejores para mí. Para mí, es lo que estábamos hablando con Rambo la vez pasada. Que Rambo fue nuestro primer invitado. Ya, y nos dijo, o sea, esa es la mejor selección. Con el respeto que merecen los otros jugadores de otras generaciones. Sí, no, y no creo que uno tiene que aceptar. Pero en ese caso estaba Cris de Santa María, el Faco Pineda, Amado Guevara, César Obando, creo. O sea, grandes jugadores, pues, que yo reconozco que tienen una calidad muy grande. De tu camada, ese. ¿Tú hubo alguna oportunidad de salir al extranjero? ¿Alguna oferta? Fíjense que hubo acercamientos, pero realmente todavía en la época de nosotros no existía esa espinita o esa astucia, ¿verdad? A partir de ahí se empezó a hacer. Una poco representante. Yo creo que algo importante es que las selecciones clasifican a los mundiales. Porque en esa medida hay interés de los contratistas, ¿verdad? Y se empieza a mover el mercado. Pero también no existía la cultura de nosotros. Se empezó a mover, ya ahí con Denny Ferreira, que nos ve, que ya ciertos argentinos enseñaron, ¿verdad? Que cada partido que terminaba andaban recolectando videos y teniendo ya su presentación. Y se empezaba a mandar, ¿verdad? Y uno no tenía esa cultura en ese momento. Carlos Hernández dice, ganó dos títulos con Maratón y uno con el España. ¿Cuál disfrutó más? Bueno, está equivocado ahí en la respuesta, pero yo creo que cada título... Yo ya ganó el premio, entonces. Es bien difícil decir uno en especial, ¿verdad? Pero el que se ganó con Flavio Ortega para mí fue uno de los especiales, ¿verdad? Con Maratón. Eso fue contra el Montagua. Cada uno, sí. La bailada contra el Montagua. Bueno, los dos partidos. Decirlo fuerte. Los dos partidos. En mil, me acuerdo yo que... Tegucigalpa. Tegucigalpa. Y aquí el Pompilio, que es uno con Maratón, jugaba con el Montagua. Entonces esos fueron los... Cada campeonato, como le digo, se vio de una manera especial, ¿verdad? Pero si habría que destacar alguno por alguna situación, sería eso. ¿No han respondido a la pregunta? No, ya la respondió. Ya leíste. La pregunta de Carlos Hernández, ya la leíste, Guillermo. ¿Cuál disfrutó más? No, la de la pelota. ¿Qué preguntaba? Que si te quedaste con la pelota de la final esa del 2019. Sí, sí. Porque vos la agarraste. Yo estaba en la mera esquina. Sí. ¿Por qué no estábamos en vivo cuando la cuente? Ah, que sí la tengo. Recuerdo que me tocó hacer ese... ¿Cómo no? Si yo te miré que te la embolsaste, hombre. Sabía que ya estaba por terminar el tiempo. Entonces dije, bueno, aquí está mi recuerdo. Dije, bueno, hicimos algo de tiempo. Se acercó el... Pero yo sabía que el árbitro estaba por... Hasta yo me eché un pique ahí. Así que me la embolsé. Pastrana salió a toda carrera atrás mía. Pero nos vemos, le dije, ¿verdad? Muchos pensaban que era que mi esposa estaba embarazada. No, hombre, si fíjate que yo estaba... Para que nadie la quitara. En ese partido yo estaba... Cuando ibas a hacer ese corner vos, vos estabas en la esquinita ahí. Yo estaba a la par. Yo ya estaba con una muleta dentro de la cancha, loco. Y es que yo quedé con un pesar en la final de Motagua Olimpia. Porque en el gol de Clavasquín, yo estoy a la par de la barrera. Y siempre a la visión de algún rebote del arquero. Yo dije, aquí la va a soltar. Recuerdo que estaba lloviendo. Empezaba la tormenta del huracán Misha ahí. Sí, ahí empezó después. Aquí el portero la va a soltar. Dije, voy a estar atento. Pero se le escapó. Entonces la pelota, quien la saca de la malla, soy yo. Y de la emoción, digo, se la voy a regalar a los aficionados. Y la tiré a Sombra Norte, ahí en el Nacional. No sé quién se quedaría con ella. Pero después ya recapacitando en la casa, me hubiera quedado con ella. Sí, entonces ya con el España ya la llevaba clarita. Pero es que ahí no tenías hijos, ¿va? No. Por eso fue que la votaste. Ya después en esa... Pensaste por Luchito. La pelota realmente la tiene en posesión un amigo, un buen amigo. Un amigo muy especial. Gran Real España, ¿verdad? Entonces le dije, fíjese que yo le quiero dar un recuerdo. Y le di la camisa que usamos en ese partido. Y la pelota. Pero le di la condicionante que la pelota se la voy a entregar a la España a los 20 años. Esa pelota tiene 11 años por cumplir. Es igual lo que yo voy a hacer con la camisa que me regaló Pavón. Cuando pongan un museo de la España, la voy a regalar. Sí, porque son cosas que yo creo que a los equipos no le han dado importancia, ¿verdad? Pero que son de gran valor. Pues son pequeños detalles. La tengo firmada porque el siguiente día fuimos a uno de los diarios de la ciudad. Y aproveché para que todos la firmaran. A veces se borra un poco, pero... Y esa camisa que me regaló Pavón a mí le costó 10 mil empinas. Porque ellos le quitaban el de la España cuando regalaban la camisa. Bueno, y aprovechando, chamaco, lastimosamente no entramos al principio para que nos cuente un poco de la escuela de fútbol. Bueno, fíjense que con esto de la escuela de fútbol yo quiero agradecer porque mi papá fue alguien que se dedicó totalmente al fútbol. Tuvimos grandes alegrías como también etapas de sufrimiento. Porque la carrera de entrenador no es nada fácil. Hay una inestabilidad. Entonces al no tener... Depender de otro ingreso se vuelve bastante complicado. Gracias a Dios en ese momento tenía buen suceso aunque siempre hubieron esos altibajos. Entonces siempre el consejo de él, mira Luis, ojalá que puedas hacer una buena carrera de futbolista, pero tenés que pensar en tu futuro. Mira, yo tal vez no invertí en eso, me dice, pero trata de guardar, ahorrar, estudiar, ver qué puedes hacer a futuro, me dice. Entonces yo siempre, uno, que siempre me lo exige a mi mamá también, nunca dejar estudios. Gracias a Dios nunca lo hice, logré graduarme de universidad. Y empecé a pensar, bueno, qué puedo hacer, no tengo que esperar a terminar de jugar, sino qué puedo hacer para empezar a generar algo que a futuro me pueda dar una estabilidad. Y pues comenzamos en ese 2007 ahí en la academia, que se inauguró esa cancha con un partido entre Real España y Maratón. Asistieron todos los jugadores de Maratón y Real España. No jugaron los titulares, sino los jóvenes. Pero ya quedó, pues. España le dio una bailada al Maratón en ese partido. España. Qué raro, vos. Le ganó por goleada. Qué raro, vos. Sí. Entonces. Desde ahí. Desde ahí, desde la eternidad, por tu culpa. Muy agradecido porque la Junta Directiva de Maratón y Real España todos estuvieron presentes. Ya comenzamos un proyecto humilde, una sola cancha, con las limitantes que existían. Pero con el sueño de ir creciendo, ¿verdad? Y gracias a Dios hemos ido conformando ahí poco a poco y pues llegar allá a 11 años de servicio. Sí, de hecho fue una de las primeras canchas de futbolito que yo fui a regiar, me acuerdo. Ahí preguntan. Perdón. Ahí pregunta, a ver, este, Muñoña. Muñoña dice, saludos al chamaco. Dice, consultarle de su experiencia como comunicador junto con Don Tito Handal, dice. Con Don Tito Handal. Mira cómo surgen las cosas, ¿verdad? Gracias a Dios, pues, yo empecé a anunciarme ahí en la radio. Platicamos con Don Tito y me dije, sí, chamaco, hombre. Aquí, pues, le damos el espacio para su anuncio. Hicimos el acuerdo económico. Ya como al año de estar, pues, pagando mi anuncio ahí. Recuerdo que había un partido Canadá-Honduras. Tenés que darnos anuncios a nosotros, entonces. Sí, hombre. Entonces, con esa cantidad de seguidores que tenés, cómo no, dice. Entonces, me dijo, chamaco, fíjese que me gustaría que después del partido se acercara aquí, hombre. Que comentáramos un poco, me dice. ¿Usted maneja su situación? Y así fue. Nos presentamos en el programa de la tarde posterior al partido. Y a él le gustó bastante. Entonces, me dijo, chamaco, fíjese que me gustó bastante su participación. Me dice, no le gustaría quedarse con nosotros. Me dice, ¿qué disponibilidad tiene? Y, pues, ya me dio los horarios. Y, pues, al mediodía, pues, estoy libre. Entonces, empezamos ya ese proceso que lleva, creo, ¿cuántos años? Siete son. Pero ya te han corrido, ¿verdad? Sí, un par de veces ahí. Hay un video ahí, un enfrentamiento. Existe la anécdota de que, bueno, ese video yo lo grabé y lo subí. Ya vamos a contar parte de ello. Según los más viejos, ¿verdad, veteranos, en ese momento, cuando yo dije, todavía estaba Vélez. No, perdón, Vélez ya había salido. Estaba Gustavo Caballero, Alan y Tito. Retornó Vélez después de un problema. Pero volvió a salir. Pero según todos los que han estado ahí, que es un ambiente bastante complicado, ¿verdad? Que no es para cualquiera, ¿verdad? Porque hay ataques de los aficionados, peleas. Hay que saber llevarse, ¿verdad? Y con Alan tuvimos grandes enfrentamientos, ¿verdad? Con Alan ha logrado sacarme de las casillas, ¿verdad? No, pero Alan sabe, Alan sabe bastante. Sí, no, es muy conocedor. Lo malo que es Mechacorta, loco. Es Mechacorta. Así le digo yo. Pero llegamos a ser un buen ambiente, tanto con Tito como con Alan. Pues a mí me gusta bromear bastante, ¿verdad? Fuera de cámaras y eso. Pues hacíamos bastante bromas. No, he llegado a conocer a Alan. Es buena persona en el programa, es que le maman las agujas. Exacto, sí, es cierto. Tiene su carácter. Yo le digo, Alan, usted debe mejorar eso. Yo soy así, nadie me cambia. Sí, a mí nadie me cambia. Pero realmente, pues, cuando... Ni mi nana me puede cambiar. Cuando conocemos a las personas, nos damos cuenta, ¿verdad? Que cada tiene cualidades importantes. Sí. Chamaco, tu carrera como director técnico, bueno, más que todo, en España estuviste como director deportivo. No, asistente. Asistente técnico. Fíjese que cuando yo estuve en España, todavía tenía contrato vigente. Le voy a platicar varias cosas. Una de mis sueños era estudiar una carrera que me permitiera combinar la experiencia deportiva con la experiencia... La administración. Exacto. Yo dije, bueno, como administrador yo puedo tener una entrada con algún equipo en donde pueda servirme esa experiencia deportiva. Porque si yo me voy a un banco, no les va a interesar qué es lo que yo hice como profesional en fútbol, ¿verdad? Entonces, esa fue mi orientación. Cuando estaba yo con Maratón, que se empezó la construcción del estadio, empezamos... Yo estuve en la inauguración, en la apuesta del primer bloque y todo eso. La presentación del proyecto, etc. Unos meses después, cuando eso fue Tuki, empieza Yankel. Roling me cita, junto con Yankel. Y me hacen la propuesta de que ellos tienen el interés de que sea yo el que sea el administrador del estadio. Me parece un proyecto importante, pero yo siento que todavía tengo para jugar como profesional. La cosa es que tendría que ser algo próximo, me dice. Entonces, la verdad, ese proyecto se atrasó un poco, se fue platicando y se alargó la situación. Después, hubo un acercamiento que sí lo tuve así en la mano, de parte de un directivo de Motagua. En ese momento ya se hablaba de la salida de Lincelaya, ¿verdad? Que ahora volvió, pero estuvo fuera. Y ese sí me lo dijeron, Luis, estudio el trabajo. Pero yo ya estaba radicado aquí, con negocio, familia, etc. Y ya les dije que era un pesar, pero que no podía irme para Tegucigalpa. Estando con Pepe Treviño, también surge una plática con el mismo Mateo. En la posibilidad también de integrarme. Como un asistente de Jaime Villegas, ¿verdad? En la gerencia deportiva. Igual, se dieron pláticas y cosas. Volvían a surgir los de maratón para gerencia. Y ahí se estuvo en pláticas. Nada más, ninguno de los equipos logró desarrollar nada. La cosa curiosa de esto es que... Algunos directivos de maratón me decían. ¿Sabes por qué no se da lo tuyo? Porque hay varios que dicen que sos España. Y estaba Fua, un día estaba ahí en el programa también. Mira, chamaco, ¿sabes por qué no se da lo tuyo, Luis? Es que muchos dicen que sos maratón. Dice, mira, Fua, le digo, ya va a venir Rolling. Y preguntarle qué dicen ellos, le digo. Entonces, yo creo que lo que deberían de hacer ustedes, le dice. Es irse a Sol, escoger un aficionado del equipo y ponerlo de gerente. Le digo, si quieres un aficionado, le digo. Por eso es que no les resulta. Entonces... Porque ponen a cualquiera ahí, loco. Sí, realmente yo sentí una manera pobre de pensar, ¿verdad? Porque independientemente esto es un trabajo. Es un trabajo, claro. Vos no vas a jugar con los frijolitos de tu familia, ¿no? En México ahorita, ya yo de la torre, fui director deportivo de Chivas y de Cruz Azul. Y ahorita, Gabriel de Anda, lo contrataron como director deportivo de Chivas. No, mira, Dulio Davino. ¿Dulio Davino? Dulio Davino salió todos jugados en América. En América. En América, pero en América jugó más. Pero el director, el presidente. Y Luis Miguel Salvador también, de Monterrey. No, pero el presidente de Monterrey ya no está Luis Miguel Salvador. Ahora está Luis Miguel Salvador. Ahora está Dulio Davino. Dice que aquí entendemos que hay muchas limitantes, ¿verdad? En las economías de los clubes. Pero con esto del incidenciamiento van a tener que orientarse a eso. O sea, es una tendencia mundial, ¿verdad? Que los jugadores preparados son los que pasan a la gerencia deportiva de los equipos. Esto es incipiente porque realmente acá, ¿quiénes fungen esa función? Rolín. Linn. Oman Madrid. Rolando, sí. Pero realmente sí. Bueno, Jaime que estuvo involucrado. Ahora es que se ha retirado un poco por política. Chamaco, pero hablando ya del ámbito futbolístico, vos eras jugador de medio campo. ¿Con qué jugador vos decías con los ojos cerrados nos entendemos? Bueno, realmente me tocó. Yo siempre le digo a la gente que soy honesto. Yo siento que yo no tenía una gran calidad. Pero de alguna manera yo me supe imponer por disciplina, por trabajo, por otras cosas que yo creo que son muy importantes. Uno le transmite al niño. Muchas veces el jugador que tiene gran capacidad técnica se confía de eso. Y podemos nombrar muchos jugadores que ustedes saben que eran grandes figuras con gran talento, pero que se quedaron porque no cumplían las otras expectativas. Entonces, en los equipos donde estuve realmente, tuve equipos de lujo. En el maratón con Carlos Oliva prácticamente jugábamos con los ojos cerrados. Y curioso que ninguno de los dos éramos de marca. Que Chelato implementó eso. Los dos jugábamos como contención en mixto. Pero era un equipo que manejaba mucho la pelota. Entonces, a la hora de defender era poco. En Real España, ni digamos, ¿verdad? Yo le decía a la gente, cuando hablan de este partido de la final, que fácil. A veces ahí era tirarla donde sea. Si todos eran jugadorazos, pues teníamos a Carliño. No, vos con Carliño. Vos con Carliño te entendías bien. A Tyson estaba Elki. Pavón. Para donde tiraba la pelota. Tyson. En Guara, pues. Sí, correcto. Everaldo. No, era un equipazo. Entonces, gracias a Dios tuve esa facilidad de estar con grandes jugadores. Solo Denis Ferrer ahí es el único que no tenía mucho toque. Y bueno, aprovechando, aprovechando, vamos a tirar la otra trivia relacionada con Chamaco. ¿Otro bueno, Lester? ¿Otro bueno? ¿Otro bueno de consumo? En el ganador del anterior, Juan Carlos Martínez. Juan Carlos Martínez. Juan Carlos Martínez. ¿Y en qué equipo jugó Luis Quifaro en Liga Nacional? ¿Qué equipos? ¿Qué equipos? ¿Todos los equipos? Todos, todos, todos. Todos. Fíjense que con Denis tenemos ahí otras anécdotas bonitas, ¿verdad? El fútbol. Con Denis, lógicamente, en el fútbol es una competencia. No solo contra los nueve equipos restantes de Liga Nacional, sino en la semana con los compañeros, ¿verdad? Y qué difícil es porque uno tiene que conformar un grupo de trabajo, un equipo de trabajo. ¿Verdad? Pero hay dificultades porque el compañero que tengo al lado está disputando el puesto conmigo, ¿verdad? Y con Denis jugábamos la misma posición y al principio tuvimos ciertos roces, ¿verdad? Porque, ¿a quién quieres jugar, verdad? Entonces, había fricciones, ¿verdad? No les doy nada en práctica. Pero fíjense que al final logramos desarrollar una bonita amistad ahí con Denis siempre. Pues ahora nos mantenemos en contacto. Incluso hasta negocios hacemos, ¿verdad? Ah, ahí pasa, ahí pasa en los estados, ¿verdad? Subiendo fotos con baleadas, ¿verdad? Con unos rimeros de baleadas, ese Denis Ferreira. De miedo. Le falta a Carlos Hernández, le falta la respuesta ahí. Bueno, recuerden que llegamos cortesía de Tech Futura hoy. Miren las instalaciones de Tech Futura aquí en el City Mall, en el sótano del City Mall. Aquí estamos ubicados ahorita. Aquí estamos a la par con el gran Lester. Sí. Que míralo, ¿ves? Bueno, se quedó lo bueno. Chamaco, una pregunta. Así una visión a mediano o a corto plazo. ¿Usted se ve dirigiendo en Liga Nacional o ocupando un puesto administrativo en algún equipo? ¿O Fena Fut? ¿Por qué no Fena Fut? Fíjense que siempre me interesa estar involucrado en un proyecto deportivo. En la parte como técnico, como le he expuesto, yo vi la experiencia con mi padre y siento que es una carrera muy inestable. En nuestra Liga, yo lo analizo así, hay 10 equipos en Primera División. De esos 10 equipos en Primera División, la realidad es que tres equipos en este momento tienen cierta solvencia. Podemos incluir al cuarto, que todos sabemos es Maratón, que está tratando ya de salir de esos números rojos, ¿verdad? Pero, de estos cuatro equipos, normalmente dos tienen entrenadores extranjeros. Veamos ahorita, Maratón tiene extranjero, Real España tiene extranjero, Motagua tiene extranjero, Limpia tiene extranjero. Lo normal, la regla es que dos de cuatro estén con extranjeros. Entonces, siento que hay poca oportunidad. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en la graduación de tercer nivel de nosotros nos grabamos 30 ex jugadores, ¿verdad? No el hecho de que a usted lo avale un curso es que usted ya está para dirigir un cargo en un equipo. Pero, de ahí para abajo, por ejemplo, en Segunda División usted sabe todas las limitaciones que hay. Y si nos vamos más abajo todavía, todavía más. Entonces, le digo yo, ¿cuál es la dificultad? Honduras tenemos un gran problema porque no hay apoyo en Liga Menores. Todos estos ex jugadores serían idóneos para trabajar con jóvenes. Pero, ¿qué pasa? No hay presupuestos. Vea, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de Costa Rica. Yo veo en Costa Rica, siempre ex jugadores manejan desde las divisiones menores hasta llegar a la mayor. Pero es que se han organizado. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Dicen, no, pero es que ustedes solo en Primera quieren dirigir. Disculpe, pero es que uno ya tiene una familia. Entonces, yo no puedo dejar ir a un lugar solo porque me guste. Pues yo tengo que tener un ingreso que respalde el sustento de mi familia. Y así como se lo he explicado, eso solo tiene en Primera División. Y con unos grandes altibajos. Porque en nuestro país, lamentablemente, usted comienza. Y puede ser campeón, pero el siguiente torneo queda en quinto lugar. Ya usted es el peor del mundo. ¿Cuántos entrenadores han tenido? Por ejemplo, para mí, Manzor es un muy buen técnico. Mauro. Y se descartan. Bueno, Mauro, ahí ahorita está luchando. Pero ya empiezan como a decir, no, Mauro, no. Bueno, al mismo Sanabria. También. Después de ser campeón y quedó quinto o séptimo, creo, el siguiente. Entonces yo creo que se debe regular. De alguna de las formas, creo yo, que siento una desunión en cuanto al colegio de entrenadores y la misma escuela en que deben de apoyar más a los entrenadores. Por ejemplo, ¿dónde podría haber espacio? En las escuelas bilingües. Se da clases de fútbol, pero no es un entrenador de fútbol. Yo creo que se debería regular para que sea un graduado, de cierto nivel, de los que imparte la federación, el que dirija en un colegio de fútbol. Y eso también generaría mayor desarrollo en fútbol en general. Correcto, sí. Entonces a mí me gustaría, esa parte que, perdón, continuando con su pregunta, la parte de técnico por esa circunstancia no me gusta. Lógicamente es una pasión, es algo que nos gusta. Dirigir es muy bonito. He tenido ciertas pruebas a nivel menores. Siento que he tenido buenas experiencias, ¿verdad? Y que podría desarrollarme. Pero por esa parte no me gustaría. Me gustaría más involucrarme en una parte administrativa en que de alguna manera he desistido porque siento que sí es un sueño, pero siento que los equipos no están en esa sintonía. No, como usted mismo dice, pero aquí realmente son tres, bueno, y maratón también, incluyéndolo. O sea, pueden estar preparados para eso. Sí. ¿Verdad? Sí. Ahora viene el licenciamiento y ahí va a obligarnos a los equipos. Hay equipos de segunda división que están más solventes que los de primera. En Lepadera, por ejemplo. Parrillas. Sí, Parrillas, Lepadera. Hay varios. En Los Lanchos. Sí. Están más solventes que los de primera división. Y tal vez esos son los que buscan a jugadores, a entrenadores jóvenes como Chamaco, el mismo Wilmer Cruz. Todos los que han salido ahorita a la camada así, buscan a los jóvenes, pero ¿qué? ¿Cómo dice el Chamaco? ¿Se va a ir allá? ¿Que le llevan a los jugadores cuatro meses? Una cosa también es poner los pies en el suelo, ¿verdad? Es una carrera complicada. Y de menos de mi parte yo considero que uno debe ir haciendo camino. Para mí, todo entrenador que dirige Liga Nacional debió haber tenido un paso en Ligas Menores. Muchas veces, aún dentro de los cursos, hay una parte social que cumplir. Y nadie la cumple. Nadie la cumple. Y es importante porque dirigir niños no es fácil, ¿verdad? Porque en un plantel de mayores, usted tiene homogeneidad en cuanto a la calidad. Entonces, ya tiene un número establecido. Yo sé que el siguiente día voy a trabajar con 30 jugadores. En niños no. Usted tiene que improvisar mucho. Entonces, tiene que estar bien capacitado. Entonces, tiene que hacerse ese proceso. En el caso personal, sí, se me acercaron ciertos equipos con las propuestas. Decirme, usted va a ser el asistente y queremos que un año, dos años, usted sea el entrenador. Bueno, uno de ellos conocido fue el Real España, que estuvimos, ¿verdad? Pero aquí los equipos no apuestan por los proyectos. Dijeron Pavón, Guifarro. Y al siguiente año ya estábamos fuera, ¿verdad? Sí. Entonces, son procesos. Y a mí, personalmente, no me gustaría, como algunos han propuesto, agarrar como entrenador principal. Porque creo que debo cumplir un camino. Y también hay ex futbolistas que no les gusta trabajar con niños. Sí. Y es básico para niños. Que quieren ir de un solo. Fíjate que yo, a don Guifarro, al mero chamacón, lo he visto en videos ahí enseñándole a niños a pegarle. Que todavía le pega a tu papá, chamacón. No, yo la estuve con él la vez pasada en Santa Bárbara y la verdad me quedaba impresionado. Y a días no lo veía tocar una pelota. De la calidad técnica que tiene, ¿verdad? Al siete. Mire, usted le tiene que parar acá y la tiene que poner ahí en el ángulo. ¡Pum! Ahí la ponía. Y son valores que no se aprovechan. Yo creo que la federación, tanto a él como a otros que podemos mencionar, deberían tenerlos en proyectos sub-12, 14 y 16 para formar a todos esos jóvenes que van a ser parte de procesos mayores. Correcto. Y también hay entrenadores, el profesor Cantarero, por ejemplo, ¿cómo saca talentos? Sí. Y en el caso, bueno, hablando del caso de mi papá, ¿por qué tiene la facultad para decirle, mira, así se le pega? Esto así se hace. Porque lo vivió. Pero ahí dice con el ejemplo. Verdad que solo se lo puede explicar. Sí. Y Carlos Hernández respondió, Maratón, Otago, Real España y Real Juventud. ¿Es correcto? Falta uno. Falta. Falta uno. Bueno, Chabaco, y esa faceta, porque usted es de los pocos jugadores graduados y eso es digno de admirar porque jugando, jugando, se graduó. ¿Sabe que eso creció como un sueño? Ustedes conocen las narraciones de Narrala, ¿verdad? Que siempre anda inventando ahí sobre nombres y cosas. Y yo sabía, me preocupé por investigar quiénes eran los jugadores graduados, ¿verdad? Hasta en ese momento era Jaime Villegas y me habían hablado de Betancur. Pero entiendo que ellos lo hicieron posterior a jugar, ¿verdad? Entonces yo dije, pues chica, me gustaría ser el primer jugador activo graduado, ¿verdad? Y me propuse eso y gracias a Dios lo logré, ¿verdad? Y tristemente, ¿verdad? Porque hay que decirlo, yo creo que el jugador no se preocupa por eso. No es fácil, pero la verdad uno sí tiene tiempo. Y tiene algo más que otros no tienen, que es la parte económica. Yo creo que es tener el interés, ¿verdad? Y realmente no existe un apoyo. Yo siempre busqué que los equipos me pagaran los estudios, ¿verdad? Pero nunca se dio, entonces yo accedí a pagarlo, traté de buscar beca, tampoco se dio. Mi sorpresa fue cuando llegué a Real España. Fue el primer contrato en donde yo vi que la institución pagaba el estudio hasta nivel medio. Ah, qué bueno. Yo ya había terminado mi universidad, ¿verdad? Pero, ah, qué bueno. Esto lo felicito. Y me preocupé por investigar quiénes estaban aprovechando esa condición. ¿Sabe cuánto? Ninguno. Ninguno. Increíble, ¿no? Entonces les propuse, ¿verdad? Con un amigo que daba cursos de inglés que podían aprovechar ese aporte para recibir cursos de inglés después del partido. No quisieron. Creo que ahora sí en España tiene ese proyecto, ¿verdad? Sí, tiene arreglo con una universidad. Pero realmente fíjense que el tiempo existe, ¿verdad? Los tipos más apretados y dificultosos son en las pretemporadas, que una vez se sale de la ciudad o hay entrenos dobles, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, nunca he perdido una clase por malo, por mal estudiante, sino por inasistencia, ¿verdad? Cuando sucedían esta cosa o que estaba en alguna selección. Cuando estuve en la Universidad Autónomente de Bucigalpa, la dificultad era que era una carrera orientada para mucha gente de banco. Entonces los partidos eran sábados y domingos. Pero cuando me vine a San Pedro Sula, no tenía un buen concepto de las universidades públicas aquí. Decidí parar los estudios y dije, bueno, pero algo tengo que hacer. Me metí a aprender inglés. Terminé los cursos de inglés y dije, bueno, ¿ahora qué hago? Fui a una universidad privada y mi temor era que me iban a quitar clases. Y yo dije, no, tanto que me han costado, pero fui y la verdad solo me quitaban siete. No, voy a continuar. Y lo terminé. Entonces el jugador tiene tiempo para hacerlo. Yo creo que se debe preocupar porque así se va a garantizar un mejor futuro. Aquí son pocos los que conoce a vos. Astor Enrique. Mire, posterior a eso, bueno, Maratón motivamos a Berrío, ¿verdad? Que no ha terminado, pero está cerca. Astor Cruz es abogado, ¿no? Que motivamos a Astor, sí, que ya se graduó de abogado. El doctor Donny Flores. ¿Sabe quién otro? Sí, el doctor Flores que ya estaba. Está Juan Rosa Lagos. Ajá, el abogado. También es abogado. Que estuvo un clavo ahorita ya. Amin Adán era uno de los que estudiaba también y se graduó. Limber Pérez es uno de los que reciente salió. Sí, Limber. Hay jugador de vida y que jugó también en España. ¿Quién? Ponciano es, ¿no? Ah, Ponciano. Ponciano. Ponciano es abogado. Creo que Canales no ha terminado, pero está cerca de hacerlo. Pero la verdad el número es reducido, pues tendría que ser más alto ese porcentaje. Y si no es una licenciatura, estudiar algo. Puede ser un idioma. Hay tantas cosas, ¿verdad? Vaya, si le gustan los deportes, educación física. Educación física. Era una de las carreras que a mí me gustaba. Pero al final me decidí por la administración. ¿Cuál? ¿Administración de empresas? Administración de empresas, gerencia de negocios, que le llaman en otra universidad. Por eso andaba volando en la academia. Saluda a Melvin Castillo, Joélín Castillo y Alberto Ochoa. Alberto Ochoa, te quedamos esperando. Ya tienes tiempo de venir, Jaime. Ay, Jaimito. Jaimito, Jaimito. Saluda, Jaime. A Melvin Castillo. Ahí saluda a Melvin Castillo. Gran Olimpia, Jaime. Y la pregunta, la pregunta. Al fin, hombre. ¿Se le damos a Carlos Hernández? No, es que está... Es que faltan todavía, güey. Le falta, le falta. Ah, no, pero verá, te dijo. Motagua, Maratón, Real España y Real Juventud. Le falta uno. Y casualmente hablamos de eso ahorita. Sí, ahorita hablamos de eso. Ah, sí. Es un equipo. Subliminalmente lo hablamos. Un equipo anaranjado. Ajá, aquel tiempo. Dije, muy poco presupuesto para el fútbol formativo en Honduras, dice. No, negativo. Y los entrenadores que trabajan inferiores tienen poca preparación. Bueno, yo creo que la federación es que debería estar encargada en conseguirle a exjugadores becas que vayan a Argentina. Siento que se han mezclado en eso, ¿verdad? Yo siempre he explicado, por ejemplo, no es que sea malo, pero los cursos, por ejemplo, aquí los da el profesor Tauro, que siento que es una persona preparada. Nos ayudó Leonel Flores en la parte física y Raúl Mayorga. Pero prácticamente en tres, cuatro se desarrolla el curso, todos los cursos. Y no es que uno quiera minimizarlo, porque yo sé que hacen un trabajo. Pero yo siempre decía al profesor Tauro, ¿por qué profesor no traen a alguien de peso internacional? Le digo, ahora que yo creo que sería un gran aporte. Me dice, no, es que la parte económica me dice. Pero le explicaba yo, profe, le digo, pero si de 50 que habemos, 10 lo pueden pagar, el curso se tiene que realizar. Le digo, por ejemplo, si en ese momento a mí me tocó pagar 10 mil empiras por el curso, perfecto, se lo doy. ¿Y eso vale, chamán? No, pero por decir un número. Entonces, si yo pagué esos 10 mil, le digo, usted de ese curso tiene que sacar los cuatro mejores elementos. Entonces usted viene y le dice, ¿será que ustedes me pueden impartir este curso a los 40 restantes? El que ustedes recibieron. Sería importante, ¿verdad? Sí. Y va a tener un costo para aquellos de 2 mil empiras, por decirlo. Pero la información se va transmitiendo. Y nunca se ha dado. Entonces yo creo que hemos avanzado, pero hay muchas limitaciones todavía. El señor Valladares ha estado haciendo un buen trabajo, Jiménez y Tábora. Últimamente me comuniqué con el profesor Valladares porque tenía un par de jugadores que considero tenían talento. Mire, una de protocolo que al final entiendo que me estaba diciendo no políticamente. Entonces yo creo que se desperdicia cuando alguien que jugó fútbol y que tiene cierta trayectoria le está recomendando a un jugador. Yo entiendo que si viene Flash y le quiere recomendar, lo voy a poner en duda. Porque yo digo, Flash, ¿qué sabe de fútbol? Más o menos. Lo que no hice me lo invento. Yo creo que debía tener cierta apertura. Entonces me puso un sinnúmero de peros. Y yo siento que es un jugador con potencial que se va a quedar ahí. Por eso muchas veces pasa en selecciones. Yo he agarrado las selecciones U-17 que estuve U-20 y al final son tres los que han tenido sucesos. Y hay otros jugadores que surgen, ¿verdad? Que no estuvieron en selección pero que llegan a ser grandes elementos. O sea, Maco, y otra pregunta ya relacionada ahorita con la violencia que se ha vivido últimamente con las barras. Tú que estuviste en ambos equipos de San Pedro. ¿No había esa violencia en aquel tiempo? Miren que cuando yo vine a San Pedro Sula realmente era como un paraíso, ¿verdad? Porque a mí me tocó vivir la época en Tegucigalpa de clásico, ¿verdad? Motagua, Olimpia, que era de lo más caliente en ese momento. Yo le cuento a la gente que cuando yo asistía a la universidad, de los edificios de la facultad a mí me gritaban, grosería, ¿verdad? Que no tenía que ir calladito, bajar la cabeza y seguir, ¿verdad? Para no buscar problemas. Imagínense cómo es el ambiente. Estamos hablando en semanas de partidos y cosas así. Cuando yo vengo a San Pedro Sula, mi sorpresa es que salen los medios, que voy a jugar con maratón, salgo a dar una vuelta. Y hay aficionados de maratón. Chamaco, una fotografía, un aficionado de la España. Y qué bueno que está por acá y aquel ambiente ameno. Qué sorpresa mía de equipos rivales y con unas grandes aficiones que se llevan muy bien. Y nos tocó vivir esos momentos de hermandad entre estas aficiones. Y yo, ¿por qué no volver a eso? Pues es ilógico. Porque, por ejemplo, por decir un ejemplo, ahorita nosotros tres podemos ser motagüenses, por decirlo. Pero cuando vemos un partido de España, ya usted es Real Madrid, yo soy Atlético de Madrid y él es Barcelona. Y entonces nos vamos a desunir ahora. Solo por el color de un equipo. Entonces es ilógico. Después nos vamos a partidos políticos y puede ser que hay otras separaciones. Entonces somos amigos en una cosa, pero en otra no. Sí, algunos son de allá y los otros somos de acá. Entonces no hay un criterio emocional para poder manejarse en ese sentido. Es lamentable que ahora, bueno, me tocó vivir en este último momento en el partido Maratón España, ¿verdad? Con mi familia completa, ¿verdad? Entonces, la verdad no queda ganas. Lucho el otro día me rogaba para el partido. Hubiéramos estado, chamaco. Chamaco, hubiéramos estado allá donde nos sentábamos con Luchito. Nos hubieran apedrado. Y justo ahí estaban cayendo todas las piedras. Entonces, Lucho, en el siguiente partido me rogaba por ir. Lucho, va a haber problemas. Creo que fue contra Olympia y en efecto hubo problemas. Entonces ya queda ese temorcito porque no quiere exponer a su familia, güey. Y es que Luchito una vez, me dice Gifarro, me manda un mensajito. Flash, ahí está Luchito atrás de vos, me dice. A vos le digo, ¿qué hay Luchito? ¿Querés venir a ver el partido aquí conmigo, aquí, para que lo miremos de cerquita? Va, pues, me dice. Ella se metía a la cancha allá. Sí, le gusta bastante. Fíjese, gracias a Dios. Eso es bonito. Yo siempre le digo a él que es un privilegio que yo tuve y gracias a Dios se lo puede tener. Pues, es bonito que los equipos se compartan con su afición, menores, ¿verdad? Con todos los niños. Que es ese recuerdo que es importante. Yo tengo fotografías de mascotas como Taua, con Maratón, con Atlético Indio y otros equipos de segunda división. Y son especiales, la verdad. Y Lucho, que le voy a contar, tiene un resentimiento ahí, ¿verdad? Porque a él le gusta salir de mascotas. Pero me decía casualmente esta semana. Papa me dice, ¿sabes con quién no me gusta salir? Me dice, porque él siempre se interesó en la imagen de él, ¿verdad? Que Mario Martínez, que somos muy buenos amigos. Me dice, Mario, ¿y por qué, papá? Es que fíjate que yo lo miro creído. Dice, cuando están ahí formados, nosotros llegamos. Y como que no nos voltea a ver. Dice, y yo miro que no agarra ningún niño. Entonces, yo siempre me voy con otro. Yo lo siento que tiene el deseo de salir con él, pero que no ha sentido la apertura. Entonces, es importante que el jugador entienda que hay un niño que lo admira, ¿verdad? Que uno debe tener esa apertura con los niños. Y Palomo Rodríguez era lo contrario. Los niños no se querían ir con él porque mucho molesta. Así era, Palomo. ¿Sabes qué otra anécdota? Me acordé ahorita que mencionaste Palomo. Dejá de estar viendo el reloj, bebo. No, fíjate que está detenido. No tenés niños chiquitos, hombre. ¿Vamos a estar hasta las 11 o qué? Como me dice mi esposa, usted como que come lora, bésame. Fíjate que yo siempre fui bien callado, ¿verdad? Pero... Te cantó la radio, ya se descompuso. Sí, hay que soltarse. La verdad que cuando uno habla de lo que le gusta, se suelta. Entonces, ahorita que mencionaste a Palomo, que realmente fue un muy buen amigo, un gran jugador. Recuerdo que en la época esta que vamos como asistentes a Real España, yo siempre tuve claro una crítica que decía mi papá. ¿Sabes cuál es el problema? Me dice cuando el jugador da el salto para entrenador. Que se creen jugadores, me dice. Y vos te fijas que siempre andan queriendo tocar pelota y todo. Me dice, vos tenés que... Jugando rondo y todo. Sí, entonces yo me metí en ese mundo. Va a decir, bueno, yo soy entrenador. Y Farro, rondo. No, gracias. A veces surge innecesidad. Hasta fuimos... Y Farro, te ganaste cuando dijimos el Harley Shake. El Harley Shake. Sí, ahí está, grabado también. Ahí está, yo lo fui a hacer con los del España por este, vete, me enganchó. No, es que... Bueno, a mí siempre me gustó buscar esa forma, ¿verdad? De mantener un ambiente agradable. Eso crea unidad, ¿verdad? Ahí estaba... ¿Quién era el entrenador? Pepe. Treviño, sí. Treviño era. Y el entrenador de porteros, el mexicano. No, hombre, yo creo que no. Sí, era Treviño. Creo que no participó... No sé si Barahona, Pescado y Treviño son los únicos que no quisieron participar. Ah, sí, es verdad. Sí, porque el preparador físico y los otros. Y ahí salgo haciendo la celebración de Pavón. Sí, bueno, hasta Pavón salió ahí. Me llamaba el morenito aquel que... Sí, que yo lo corrí. ¿Cuál, vos? Kervin Johnson. Kervin Johnson, sí. Llegó con grandes expectativas. Y lo quemó Suárez, me acuerdo, cuando la época de la elección... Pregúntale a Guifarro. Pregúntale a Guifarro cómo le gritaba yo en el corazón. Ahí sale con una máscara en el Harlem Shake. Pues te contaba que siempre surgían necesidades. Entonces Pepe dice, necesitamos uno. Pues yo siempre era el último. Pavón siempre levantaba la mano. Es rigioso. Entraba. Pues una vez antes de un clásico. Que si te recordás fue el clásico que tomaron la decisión de que Pavón volviera. Ajá. Era como entrenador y lo hicieron volver como jugador. Ajá, ajá. Con Pepe en ese momento platicamos como que... O sea, de dónde se salió, ¿verdad? Porque no consideramos correcta la decisión, pero no le puedes decir que no. Va a decir el siguiente que puede. Entonces Pavón accedió. Todo surgió en un partido de entrenamiento. En donde Mateo Yurín dice, no, yo creo que para llamar a la atención de la afición hay que hacer que Pavón va a jugar y que esto, vos podés todavía y que esto que el otro. Y se dejó enganchar. Pues Pavón, Treviño recuerdo cuando nos reunimos, Pavón le dijo, si vos crees que podés, dale. Bueno, dijo. Entrenó dos días. Después, lógicamente, de estar inactivo. Al tercer día vino el profe, la verdad, no puedo. No aguanto la columna. La hernia. Sí, entonces surge de eso. Entonces estábamos en un partido de preparación, lo fuimos a hacer al Morazán, previo al clásico Maratón España. Pavón está lesionado. Y surge la necesidad de un jugador. Le hago así, no hay nadie. Te toca, me dice Treviño. Bueno, ni modo. Y empiezo a jugar. Con el cuadro B, lógicamente, ¿verdad? Oíme, esa noche andaba inspirado, esa tarde ahí en el Morazán. Empiezo a organizar los compañeros. Vení cerca aquí. Hicimos una tocazón. Y le estamos ganando dos a cero al equipo titular. Y recuerdo que en una de esas viene Paloma enojado. Estoy organizando juegos. Y lo miro que viene y ¡pah! Cocina. Lo mataste. Y pasa furioso y me pega otra patada y total. Bajó Mateo y brinda el palco cuando terminamos. Y vos, jodido, me dice, ¿y vos por qué no estás jugándome? Y Pepe le digo, ¿por qué vos no me das contrato? Le digo, ¿por qué es el que me quería? Me sacó el equipo, ¿verdad? Que no quiso que continuara. Oíme, ¿no podemos hacer que vuelva este? Trae dos fotos el lunes, le dice Treviño. Ay, es que Mateo así era. Y si se deja, se lo mete. Sí. Dios mío, Mateo ahí paraba. Pero ya la verdad estaba claro en ese sentido. Pero es que, así como decís vos, vejate que ya estabas retirado y aquí hay gran tocazón. Bueno, ¿te acordás la despedida de Wilmer Velázquez? Sí. Que jugó el flaco Pineda, Pineda Chacón, Cristian, Cristian Santamaría, Arnold Cruz, Costa. Todo el Olimpia viejo. Le estaban pegando una bailada a la alajuela. A la alajuela, sí. A la alajuela, el primer equipo de la alajuela, pero bailada, loco. Es que yo creo que ahí es porque estos ya saben dónde pararse, loco. Ya no tienen que andar corriendo mucho. Me está preguntando mi hija aquí dónde lo están transmitiendo. Decímela. En el foro. Es que tiene que mandarnos la... En el foro deportivo Honduras en Facebook. Ahí lo pueden ver. Mandarnos la invitación para... Si no es mi perfil, también lo compartí ahorita. Ahí le metas a tu Facebook, decíle. Carlos Hernández le pregunta, aparte de fútbol, ¿qué otro deporte practica? Fíjense que me ha gustado hacer de todo. Era un Sport Billy. Ah, pero no decir que va a béisbol, ahí como decías allá. No, es que realmente fíjate que a mí me gustó el béisbol. Ahí en el panorama deportivo dice que... Que béisbolista. Y hablan que nunca me consigue equipo, pero yo puedo. Y a Alan no le gusta el softball. A mí el softball sí no, aunque sé que es lo mismo. Pero mira que, por mi papá también, que era muy aficionado a deporte, ¿verdad? Nos acostumbramos a ver sobre todo los play-offs de béisbol. En aquel tiempo canseco, ¿verdad? Los astros que quedaban campeones. Y eran los que seguían y nos apasionábamos por eso. Los atléticos de Oakland. Y la dificultad de este deporte es que los implementos, ¿verdad? No es como la pelota, que o sea, una de práctico ya juegan 22. Aquí el problema, el guante es caro, la pelota es difícil de conseguir. Pero allá nosotros íbamos a entrenar en el Birichiche, que en aquel momento era de tierra. Atrás de un sector estaba el Chochi Sosa, que era el oficial. Y atrás estaba otro estadio de béisbol, que era de entrenamiento. Y a veces cuando se nos iban las pelotas, había algunas pelotas de béisbol ahí botadas. La recogíamos, ¿verdad? Mi hermano, como siempre fue alucinado, siempre le gustaba andar pidiéndole todo a mi papá. Entonces, no, que yo quiero unos spikes, dejo que usan los béisbolistas. Y que un bate. Entonces teníamos un par de guantes, bate, y nos íbamos con los chavos del barrio a jugar. Y armábamos las pelotas de béisbol, no es mentira. Así que tengo buen bateo. De ahí me ha gustado hacer ciclismo. Le he probado de todo, voleibol en la escuela. Después del partido de fútbol nos pasábamos al de voleibol y después al de basquetbol. Me gusta el ping-pong, una de las cosas que también practicamos bastante en las concentraciones de los equipos. ¿Qué otros he hecho? El golf no lo he jugado así completo, sino que solo haciendo el swim, ¿verdad? Que es uno de los que menos he practicado, boliche he hecho. ¿Dónde digo, pues, por Billy? Solo le falta el baletín aquel donde sacaba la cosa. Sí, me ha gustado de todo, me ha gustado de todo. Realmente tenis fue uno de los últimos que me metí a aprender y me defiendo. Villar. Fíjate que Villar no fui muy bueno, pero en la sede de los equipos de aquí de San Pedro siempre tuvieron las mesas. Entonces, ahí en maratón practicamos en el España. No soy el típico coime, ¿verdad? Pero me defiendo. Está bueno, está bueno. No, y es que eso es diversión ahí en las sedes, en las concentraciones. Entretenerse, porque fíjate que es una de las cosas que ya cuando uno está mayor, con una ya larga participación, es una de las cosas que agobian. Yo creo que los equipos deberían de considerar eso. De alguna manera ya lo están haciendo. Una, porque te reduce costo. Creo que el jugador tiene que aprender a ser profesional y no necesita tener un policía al lado, que vaya, acuéstese, que todo eso, ¿verdad? Entonces, ya una de las cosas que más lo agobian a uno ya cuando está mayor en el fútbol es los viajes y las concentraciones. Es tedioso. Yo me acuerdo que cuando teníamos viajes de Choluteca o Lancho, yo me dormía todo el camino. Era algo que no quisiera. Yo creo que los equipos deberían de optar en ver la responsabilidad del jugador. Como Estados Unidos, por ejemplo, yo preguntaba a Chacu, ¿cómo hacen aquí? Mira, a mí me dan los viáticos. Yo sé que juego el determinado día. Mi única obligación es almorzar con el equipo ahí. Yo determino si me voy en tren, en carro, en avión, y si me voy solo con mi familia o con quien quiera. Entonces, yo creo que sería, de alguna manera, bueno de que los jugadores mayores, sobre todo, tengan esa opción, que si quieren ir con su familia, por decir, a progreso, puedan tener la libertad de llegar en su carro, ¿verdad? El jugador tiene que aprender a ser profesional. En Barcelona y en Real Madrid, los grandes equipos, hay partidos que no se concentran. Por ejemplo, ahorita que jugó Chelsea y Barcelona, ahí dijeron los comentaristas, Barcelona decidió no concentrarse para este partido. Iban llegando uno por uno. Yo platicé con varios directivos, ¿verdad? Porque aquí tienen problemas económicos, y una concentración es cara, tienes que pagar luz, alimentación, y otro montón de cosas. Y ahí les pegan bien. Entonces me dicen, no, es que mira, hay algunos que se comportan bien, pero la mayoría se van a ir a fregar. No importa, le digo. Se van a ir a fregar, ese domingo van a jugar mal. Entonces, cuando el entrenador lo siente, y empiecen a ver que están perdiendo dinero, el rendimiento, ahí se va a ver cómo se portan. Exacto. Aunque hay unos que se portan mal y andan volando siempre. Siempre hay, siempre. Aunque creo que ha cambiado bastante la conducta del jugador. Siento que antes el jugador se descuidaba mucho más. Pues, chamaco, tocando el tema de la selección nacional, en que, vos sabes que a todo el mundo le huele la maceta a Pinto. Yo no le echo la culpa a él completamente. Aquí, el bajo nivel de los futbolistas y todo eso, afectó mucho. Pero, ¿qué tanto porcentaje tiene Pinto? Culpa en el fracaso. Bueno, lógicamente, siempre el que está a la cabeza de un equipo va a tener un grado de responsabilidad. En este caso, no podemos obviar. Como técnico, pues, la misión era clasificar. Si él aceptó, es porque consideraba que había material para poder hacerlo. Entonces, no sé, no se lo daría tan alto. Eso sí, ¿verdad? Porque considero que llegó un momento bastante complicado. Aquí se tapan muchas cosas, como lo que sucedió con Callejas y Javuit, ¿verdad? Que es algo que vino a afectar bastante. Varios jugadores importantes que dejaron de estar en la selección. Algunos jugadores que venían saliendo. Un sinnúmero de cosas que yo creo que... El cambio de generación lo fregó. Sí, no siento que era de los mejores equipos, ¿verdad? Y siento que al final logró conformar. Y el partido que yo más culpa le doy es contra Costa Rica. Contra Costa Rica, correcto. El 1-1. Siento que él tuvo mayor influencia. Sí. Porque siento que nosotros podíamos haber clasificado con dificultades y todo, pero se lograba. Pero, ¿cuál de los dos? ¿El de San José o el de San José? El de San José. Yo escuché una entrevista de Alex López, que se la hizo el loco del Inver. Unita en Costa Rica, hace dos días creo que fue. Y contó Alex López que en el partido... No me acuerdo cuál de los últimos tres que le... A los últimos le empataron a la selección. Ellos ya sabían que tenían que echarse para atrás desde el primer cambio que hacía Pinto. Entonces ya sabían que iban para atrás y que el equipo iba para enfrente. Sí, la forma de juego. El equipo contrario ya los iba a empatar hoy bien con esa mentalidad. Los puntos que él perdió, y te los voy a enumerar, contra Panamá en Panamá. Sí. Contra Costa Rica en San Pedro. Bueno, y aquí, ¿verdad? Y contra Estados Unidos. Sí, aquí. Que nos empatan al último minuto. O sea, estamos hablando de dos, cuatro, seis puntos. Y nosotros podíamos haber clasificado con dificultades, pero si así... Con que no hubiera perdido esos dos puntos contra Panamá. Y con una selección... Ahí hubiéramos clasificado. O sea, me duele decirles, pero una selección mediocre. Y otras cosas que se dieron, ¿verdad? Como el gol fantasma, pues que al final también... Sí, sí. Porque pudimos haber clasificado. Pero son cosas que suceden. Lo que pasa es que aquí la crítica es bastante dura, ¿verdad? Yo creo que sin objetividad y sin mucho conocimiento. Yo creo que es normal en el aficionado porque es apasionado. Pero hay otro sector que yo creo que ya debe conocer un poco más. Y se va muy directo con la crítica. Y en el caso de los entrenadores, en general. Yo creo que solo hay que hacer una excepción con Ferguson. Más son los fracasos que las victorias, ¿verdad? Entonces, para mí... Yo tuve una pequeña charla en un curso que se está impartiendo por parte de la Federación Agente Busigalpa. De un uruguayo, FIFA. En ese momento fue la presentación del señor Pinto. Hizo una exposición ahí bastante corta. Unos 30 minutos. Pero la verdad, uno sabe cuando una persona está preparada. Él es un entrenador bastante preparado. Lamentablemente las cosas no se le dieron. Lo malo que es terco, ¿verdad? Fíjense cuántas cosas se criticó de rueda. Yo siempre tuve un buen concepto de él. Y ahora todo el mundo tiene la rueda alta. No, pero yo siempre... Yo siempre de rueda siempre tuve el mejor concepto. Como que no de muy bueno. Yo de rueda siempre tuve el mejor concepto. Una pregunta, Chomaco. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Porque Pinto tuvo... Los mismitos problemas que tuvo con Costa Rica los tuvo con nosotros. Manejo de grupo. Con los referentes en el Mundial. Inclusive con Guanchope también. Y con Marín. Pero aquí en Honduras no pudo. Fíjense que yo creo que algo importante es que para mí faltó liderazgo de parte del jugador. De esta salida de jugadores salieron grandes líderes. El liderazgo de Pavón, de Tyson, de Amado, de Dani. Dani, sí. El mismo Noel, ¿verdad? Son partidos acumulados, ¿verdad? Y ese manejo es importante. Muchas veces un jugador no le va a hacer un gran aporte en la cancha. Pero en el manejo de grupo es fundamental, ¿verdad? Y siento que Costa Rica en la época de Pinto tenía jugadores más con ese tipo de características de liderazgo. ¿Verdad? Porque el trabajo solo el técnico no lo hace, ¿verdad? Tiene que apoyarse en el jugador. Y siento que el jugador se dejó de llevar aquí en muchas situaciones sin importancia. Y desviaron la mira al objetivo principal. Bueno, Chomaco. Bueno, ya casi nos estamos despidiendo ya. Así que primero ofrecerle la disculpa a la gente ahí que tuvimos problemas técnicos. Pero de aquí ya el cuerpo técnico de Tech Futura lo solucionó y salimos cañón. Así que agradecerte, Chomaco, por haber aceptado la invitación. Y que no sea la última, la primera ni la última, perdón, que tengamos aquí en el foro deportivo. Y los muchachos, no sé ahí. Sí, no, solo quiero haberse contestado en la trivia. Sí, saludos a Andrés Elías, a Aníbal Eduardo Hernández, que nos están viendo por primera vez. Saludos a ellos. Carlos Hernández, no. Este chamaco trajo gente. Se mantuvo ahí. Bueno, vamos a dejar abierta, vamos a dejar abierta la trivia. La trivia. ¿En qué equipos de Liga Nacional jugó Luis el Chamaco Bifarro? Ahí está. Ahí está el compromiso también de la beca para que la rifen en una posterior... Ah, bueno, sí, sí. Vaya, miren. Escuchen. ¿La beca en la escuela? Sí, hombre. Vamos a regalarlo ahí. Vamos a regalar entonces. Y espero que haya una segunda vuelta. Porque yo no he sido bueno para contar anécdotas. Pues soy olvidado. Por eso me gusta reunirme con los excompañeros, porque se la saben todas. ¿Sabes lo que podemos coordinar, chamaco? Sí. Que te traes a los profesores de la escuela. A Beata, a Lenín. Sí, yo les tengo grande aprecio a ellos, ¿verdad? Una de las cosas, pues lógicamente desarrollamos amistad. Lenín es alguien bien ameno. Él recuerda todo ese tipo de anécdotas. Mario también tiene, para mí, uno de los mejores jugadores centrales que ha tenido Honduras. Entonces podemos coordinar eso. Desde mi punto de vista, porque es de esos jugadores que te juegan a la pelota. No como otros, que han tenido suceso internacional, pero te la tiran a las gradas. A las gradas. En el morazón pasaba por encima el techo de silla. Warren Brasil no es para cualquiera, ¿verdad? Y Mario Beata lo logró. Y peor defensa. Y peor defensa. Y peor defensa. O sea, detener todas esas. Sí, hombre. Pero hay, por ejemplo, juntarme con Savión. Yo, pues, empiezo a morirme la risa. Hasta ahí vamos. Otro día con Ferrera. ¿Qué pasó? Ferrera es otro de los que se acuerdan de todo. ¿Qué te pasa, chamaco? El pollo. Hay varias, ¿verdad, Anéctotas? Está ahí aprovechando Tech Futura en aquel momento que salía la época de los celulares. Vienen los dos inditos, ¿verdad? Savión y Pacheco. Compa. Ustedes siempre anduvieron juntos. Compa. Comprámonos un celular, pues. Pues cuando nos los paguen. Cuando estaba, cuando tenía pisto, Maratón. Sí, entonces se fueron a uno de los centros comerciales ahí cercanos a la sede. En aquel momento a pie, va. Compa, ¿y entonces? Probémoslos, pues, dice. Vaya, pues, adelante. Se lo voy a llamar, le dice. Como que era walkie-talkie, ¿verdad? Como que era walkie-talkie. Hay varias historias. Entonces nos recordamos. Ferrera, el otro día estuvimos vía chat con varios compañeros ahí acordándonos y yo lloraba de la risa. El avión tiene varias. Hubo una en una partida de final contra Olimpia. El avión. Y nos concentramos en uno de los hoteles de lujo allá en la capital, ¿verdad? Y resulta, pues, todo agradable, ¿verdad? El siguiente día, llegamos temprano, un viernes, creo. Estamos hablando ya del domingo, el día del partido. Estamos desayunando. Pues, chica, dice, qué bonito este hotel. Dice, sabía todo calidad. Sí, la verdad que sí. Oye, me sabe lo único que no me gusta. Pues, chica, ahí nos tienen fregados, ni televisor, ni nada. Dice, no hay tela en tu habitación. No, dice. Siento da high-post. Y es que esa está cerrada con un armario. Él era un armario, nunca encontró el televisor. Pasó concentradito, al menos jugó bien esa noche. Voló, voló. Fue contra el partido, contra México. Ya me va a regañar por estar contando historias de otro, ¿eh? No, papá, vamos a ver lo que tenemos, pues tenemos a los dos. Hay que coordinar eso, chamaco, la beca tuya de la escuela de chamaco y farro. Sí, no, por gusto. Hay que coordinarla. El chamaco está ofreciendo una beca, ¿verdad? Para uno de los foristas. Vamos a ver la dinámica. ¿Hasta cuya edad? Atendemos de 4 a 16 años. ¿De 4 a 16 años? Me urge, me urge, me urge quien tenga un portero para categoría U10. Que tenga 10 años cumplidos este año. Vaya. No puede cumplir 11, tiene que tener 9 o 10. 9 o 10. Y va becado, papá. Porque es difícil encontrar porteros. Y en la categoría de U10. Es más, le va a dar la beca, la va a pagar la universidad, a todo el chamaco. Y le sale bueno. No, bueno. Siempre nos gusta apoyar, ¿verdad? A mí no me gusta publicar tanto ese tipo de cosas, pero gracias a Dios, una de las cosas que uno tiene, las tiene por Dios, ¿verdad? Entonces uno tiene que ser agradecido y siempre me ha gustado recompensar. Y desde que comenzamos, yo he tenido niños becados. Nunca lo he publicado ni nada, pero siempre hay niños que le pueden dar testimonio. Algunos de ellos ya con 10 años están en la cadena. Flachito es uno. No, bueno. Entonces ya saben, vamos a preparar la dinámica más adelante. Sí, la vamos a armar bien. La vamos a armar bien para que realmente... Para postear ahí algo en el perfil del foro y para que se vaya bien esa beca. Bien. Una beca, ¿verdad? Para un niño básico, preferentemente 9, 10 años, que sea portero. Que sea portero. No, le ofrezco. El que tenga portero es un anuncio general. Ah, bueno. Que tenga un niño así que quiera que tenga buenas condiciones para portero. No, si la beca se va a un portero, mejor. Y la beca es para alguien más, ¿verdad? Ya saben, ahí que tienen algún cipotillo entre 9 a 10. 10 años, sí. Que sea portero. Pero dejo que, aunque vaya para afuera la pelota se tira. Pero no como beca, hermano. Llévenlo donde el chamaco. Llévenlo donde el chamaco y díganle que escucharon el anuncio en el foro deportivo Honduras. Ahí. Sí. A ver, a este te lo podemos arreglar, vos. Así como le arreglamos los papeles a Tomás. Sí, a ver, toma uno de los viejos, ¿verdad? Categoría U10, la gente mucho no se ubica a eso cuando se habla de categoría. Pero en la Unidad Federada, categoría U10, significa que no puede cumplir 11 hasta el 31 de diciembre de este año. O sea, si cumple el 31 de diciembre, no puede estar en categoría U10. Si cumple 11, lo máximo es 10. Ah, bueno. Una pregunta antes de despedirnos, chamaco. Esa es una duda que siempre he tenido. Ya una vez que estos muchachos salen de la academia a los 15 años, ellos pueden elegir equipo o cobra derecho de formación. ¿Cómo es la...? No, mire, hay varios proyectos, ¿verdad? Uno es la academia de fútbol y otro son los equipos federados. En la academia de fútbol existe la condicionante que como usted paga una mensualidad, usted no puede tener derecho sobre ese niño, ¿verdad? Ah, ok. Ajá. Y sobre una categoría federada, sí, porque ahí no se cobra, ¿verdad? Entonces ahí es donde existe la parte de esos derechos. Personalmente, a mí no me interesa aprovecharme de un tipo de cosa esta, ¿verdad? O sea, mi mayor satisfacción sería ver un niño participando ahí si hay ciertos derechos que se cobran, ¿verdad? Por... ¿Cómo se llama? De formación. De formación, sí. Y hay otro que no se maneja mucho aquí, ¿verdad? Pero que también hay una retribución. Por ejemplo, el Real España, en que muchos no saben, recibió dinero por parte de Albert Ellis. Muchos no lo saben, ¿verdad? Y a mí no me interesa eso, más que el niño tenga oportunidad, ¿verdad? Entonces el niño puede decidir dónde ir. Hay que aclarar algo, por más que sea una academia de fútbol, por ejemplo, nuestro eslogan, si lo leen ahí, la camisa de Flachito es, somos más que fútbol. Les digo, yo fui un jugador de fútbol, impartimos fútbol, pero aquí hay más que fútbol. Nos preocupamos por más cosas. ¿Por qué? Fíjense que las estadísticas en España es que uno de cada 100.000 jugadores llegan a primera división. Entonces, supongamos que hay un número que yo atienda en 20 años. Si en esos 20 años yo logro tener un niño en primera división, va a ser la máxima satisfacción mía. Pero supongamos que en ese periodo de 20 años yo atendí 10.000 niños, por decir. Entonces me llegó uno. ¿Qué pasó con los 9.999? No los puedo descuidar. Entonces hay otros tipos de cosas que yo tengo que trabajar con ellos. Valores, trabajo en equipo, un sinnúmero de cosas que al final, tal vez el hijo de Flachito no va a llegar a un equipo de primera división. Dios quiera que sí juegue en el España, porque es su equipo favorito. Pero si no, sería de gran agrado. ¿Duras Progreso es? ¿Duras Progreso? Sí. Ojalá, ¿cómo se diría? Lías, Andal. Ay, pero ahí, yo miro que va para segunda. Venga, ya segunda no lo mando yo. No, no sea así, hombre. Venga, no es la gente Progreso. Creo que sí. Me va a llamar Rubí para engañarme. No me saludaba Rubí, hasta ahora me saluda. Pues te decía, en el caso de él, para mí sería de gran satisfacción llegar con un nieto, por decir, a una clínica y que me lo atiendan y me diga el doctor, disculpe, ¿verdad que usted es Guifarro? Sí, yo estuve con usted en la academia, se recuerda, en el 2018, tenía 10 años. Puchica, mire que tengo estos recuerdos. Entonces, es un profesional que tuvo paso por mi academia y que algo se llevó de ahí. Sí, es el mejor reconocimiento que va. La gente hoy, la verdad, está mal enfocada. Yo creo que este asunto del fútbol, como trae dinero, el padre se confunde, ¿verdad? Es increíble, pero hay padres que desde los dos años lo quieren tener, ¿verdad? Cuando lo llevan le digo, mire, denle Pepe mejor. No, pero es de los que se quieren dejar hacer, que ya no lo quieren tener en la casa. Y hay otros que ya cumplen la edad de cuatro años y ¿sabe cuál es la primera pregunta que hacen? Bueno, chamaco, ¿y a futuro usted a qué equipo lo puede involucrar? ¿Equipo de qué? ¿Cuántos años tiene su niño? Cuatro. Yo solo remarcándole cosas. A usted lo que más le debe interesar es que ese niño se divierta en primer lugar, haga ejercicio y pueda aprender un deporte. Lo demás viene por añadidura, pero es increíble cómo los papás andan atrás de eso. Entonces, le meten una presión innecesaria al niño. Chamaco, le pregunta Alberto Ochoa, ¿vilardo o menotti? Menotti. El flaco. Bueno, ya nos estamos yendo ya. Sí, ya nos estamos despidiendo. Bueno, agradecer a Tech Futura, ¿verdad? Por todas las atenciones. Reiterarles el ganador del bono de Tech Futura, Juan Carlos Martínez. Y quedó una en el aire. Quedó otra trivia de... Ya no, otra trivia, sí. Por parte de Tech Futura. Por parte de Tech Futura. Y la pregunta, el chamaco, queda abierta porque nadie la contestó completa. Y pendiente de la beca también, ¿verdad? Y pendiente de la beca. Tiene que ser una buena trivia, porque es un gran premio. Una que no googleen. Así es. Y coordinar una próxima... Como la de Piruleta. Ah, sí, que nunca subimos quién es Piruleta. Es que tú más a don Marco Chiquirín García. Nadie lo conoce. Sí, lo conozco. Me gustaba ir a visitar el negocio de él porque tiene muchas fotografías. Sí, bueno. Ahí está la pluma. Cuando Marco nos dio una trivia, mencione quién es Piruleta. Nadie lo sabía. Hasta yo me quedé. Ahí está la pluma. Pero bien que lo he escuchado, le voy a decir a Alan. Todavía está la trivia ahí para ganármela. Sí, todavía está. Sí, todavía está. Voy a preguntar a Alan, porque me he escuchado a ese Piruleta. Piruleta, sí, hombre. No sabemos quién es Piruleta. No, sí, con Alan, Alan. Mañana le pregunto a Alan, vas a ver. Sí, hombre. Es Piruleta. Te voy a mandar la respuesta. Bueno, y esta es la pluma que está regalando Tech Futures. Vamos a regalar el otro programa. El otro programa, sí. El otro programa. El otro programa. ¿Ves, chamaco? Bonita, bonita. Para... iPad. Sí, iPad para todo. Si quiere dañar la pantalla, ahí utiliza. Fulmique, fulmique. Bueno, ha sido un placer, de verdad, tener al chamaco. Ha sido una hora, yo un poquito más, muy amena. Muy amena. Gracias, hombre. Muy amena, de verdad. Nos divertimos, ¿verdad? Y la idea es que se sintiera agradado con nosotros, ¿verdad? Una entrevista diferente, nada que ver con periodismo. Simple y sencillamente... Relajado. Hablando. Aquí no somos cizañeros. Sí. Y recordar a los foristas que mañana... Pero bien que manda mensajes cizañeros al programa mío. Pero de vez en cuando... No, yo no llevo por qué don Alemán y con el machete, hijo. No, me van a estar aquí. Né, tío. Sí, recordarle también a los foristas que mañana va a estar disponible, en la mañana o al mediodía, esta entrevista en nuestro canal en YouTube, para que se suscriban. Ahí pueden ver todas las grabaciones que han obtenido. Ahí lo puede ver tu hija, ¿verdad? Vamos a ponerle el chito ahí a verlo. No, sí, él está en el foro. Sí. Él está en el foro desde hace años. Ah, sí, pero la hija... No olvido de las peleas. Ahí están. Sí, es cierto. Ahí están. Hasta con Alan bailando, salí ahí también. Bueno, chamaco, agradecerte nuevamente y a Tech Futura también, por habernos recibido aquí en su establecimiento en el City Mall. Ya saben que lo que pueden venir es sacar fotocopias, impresiones, impresiones de carnet... Y pregunta, ¿y los programas que impresionan aquí en Tech Futura? ¿Ah? No. Vamos a ver cuándo grabamos allá en la academia, pues. Sí, hombre. Vamos, baja. Si tenés buen internet... Es más, ya lo hubiéramos hecho. Si hay un buen internet, chamaco, podemos... No, hombre, allá podemos hacer lo que te digo, entrevistar a todos aquellos locos. Ya me pudiste dividir, porque con Tech Futura no voy a tener tanta tecnología. No, aparte de entrevistar, podemos hacer el partido de fútbol ahí, vos. También. La potrita ahí, ¿verdad? La potrita ahí. No, pero... Sí, con Ramos, que llega el velo. Olvida el partido, vos, este, de portero. Frigioso, ¿eh? La podemos hacer grabada. ¿No quieres pagar la renta, Evo? Sí, podemos ir a grabar. La podemos hacer grabada, no transmitirla en vivo. A la cancha. Hay que coordinar bien. Y recuerden, lo que ocupa chamaco, un portero de 9 a 10 años, que cumpla años antes del 31. Y es más, podemos filmar e ir a grabar cuando el muchacho esté recibiendo la beca y todo, ¿verdad? Que ya hayamos dado quién es el ganador. ¿Verdad? Sí, siempre con gusto. Y vamos a hacer una tertulia ahí con los otros entrenadores. Corre. Con Mario Gata. Con Mario Gata. Hay que coordinar. Hay que coordinar. Que saquen más anécdotas con el chamaco, ¿eh? Solo el link. Pero sí, es alguien que estuvo 10 años con nosotros. Chamaco, y al fin vaya, aquí vamos, queremos una exclusiva tuya, chamaco. Para que esta entrevista pegue más de lo que está pegado ahorita. ¿Qué equipo sos vos, chamaco? Hoy viene que el tiempo ya ha pasado. Ya está cerrando aquí. Por las bandas, por las bandas. Estuvieron preguntando en el chat del foro, pero... No, mira, es bien difícil. La verdad, yo le digo a la gente, mira, yo he sido un afortunado, pues, en el sentido de que yo tuve un trato de primera calidad con la gente de Motava. Incluso yo puedo llamarlos, me atienden de primera. No, pero es que también en todos los equipos fuiste bien profesional. En Maratón surge el fenómeno que ya muchos de los directivos se retiraron, ¿verdad? Por ejemplo, Don Orison no estaba en el tiempo mío, pero realmente tenemos una muy buena relación. El hijo de Orison estuvo varios años en mi academia. Y lo han dejado solo al hombre, ¿verdad? Entonces, varios de los directivos que mantenemos de relación con Maratón ya no están. Esa es la cierta excepción con Maratón en este momento. Ahí a Rolling, que siempre compartimos mucho también. Real España, lógicamente, fue uno de los últimos equipos que jugué y estoy bastante cerca de los directivos. Siempre tenemos pláticas y cosas. Y la mayor parte ahí permanecen, ¿verdad? Pero como te dije, he recibido un trato de primera en todos los equipos. Entonces, tengo que ser agradecido con todos ellos. ¿Verdad? Sí, uno se identifica con un color desde pequeño, pero al final termina siendo profesional y ahora yo siento que disfruto del fútbol. ¿Sabes qué es lo mejor, chamaco, que tenés vos? Que tu hija mayor es Maratón. Que tú viste en Maratón. Luchito es España. Pero el chiquitín... Fíjate que el chiquito... Y se llama igual a mí. Te voy a decir la verdad. El Eduardo se llama, ¿verdad? Yo tengo un amigo, sí. Tengo un amigo que le decía, déjate de decir eso, mala palabra. Y se llama, esa palabra no se dice. Porque el de chiquito, él, ¿verdad? A veces el impacto de la televisión y todo. Dicía que era Olimpia. Y pasó, Olimpia. Dicía, pida, no me meto con él. Y vos, Motagua, ya están los cuatro grandes ahí. Más tarde lo macanero, digo yo. Entonces creció con eso. Y me dijo, deja de decir esa mala palabra. Pero le ha cambiado. Le ha cambiado. Lógicamente como Lucho anda muy de cerca con el español. Ahora él dice que es España. Y la influencia que tiene el ganar campeonato. Ahorita estuvo en el último campeonato del español. Y él dice que es España. Pero así entonces vos sos Motagua. Porque vos creciste cuando tu papá estaba en el Motagua. Yo soy multicolor ya. Estás ando caude. Lo bueno es que ya están los cuatro grandes ahí en tu familia. Porque tú, señora, ¿qué equipo es? Fíjate que ella en principio, Olimpia me decía. Pero lógicamente después tenía que jalar para donde estaba yo. Pero ella... Bueno. Fíjate que hay cosas que marcan. A veces es difícil decirlo. Pero los equipos no tienen un agrado para los familiares. A veces, ¿verdad? Y fíjate que en muchos equipos uno tendría que andar rogando. Como para que te dieran una entrada para tu esposa. Claro, claro. Cosas ilógicas, ¿verdad? Y esto surgió en España. Que yo le agradecí mucho a don Jaime. Cuando llegué a España... Le daba dos boletos, creo. Y ella me dijo, mire, aquí están estos dos carnets. Para que asistan dos personas que usted guste. Sí. Y ella siempre me dijo, mire, qué detalle más especial. Me dice que aquí nos toman en cuenta. Otro detalle fue que ahí celebraban los días del niño. Siempre invitaban a la familia. Todavía lo celebra. Y yo le dije al niño. Son pequeñas cosas que no requieren una gran inversión. Pero que te dan un trato diferente. ¿Vay cómo los equipos tienen todo esto? No, y al mismo jugador. Al mismo jugador. Pues sienten que le están tomando... Es increíble, pero yo te aseguro que hoy, si hablas en privado con un jugador, te va a decir que tiene problemas para que ingrese su familia. Sí. No, y por lo menos el jugador mira que el equipo le está tomando en cuenta a su familia. Entonces, a veces el jugador tiene que ver eso, ¿verdad? No solo valorar la parte económica, sino aquel trato que le da a cierta institución, ¿verdad? Bueno, muchachos. Entonces, nos vamos. Nuevamente agradecemos a este chamaco. Nos vamos a las 11. Nos vamos a las 11 platicando. ¿Qué equipo entonces? ¿Qué equipo soy? Chamaco y farro. Bueno, gracias a todos los jugadores que quedan pendientes de la trivia. Sí. Y agradecerle a todos los que se mantuvieron ahí conectados. Agradecerles por su sintonía y nos checamos el próximo jueves. ¿Está Denis conectado todavía? ¿Voy se durmió? Martes. Martes. Martes, hoy es jueves. ¿Está Denis conectado o se durmió? ¿Denis? ¿Denis Ferrara está conectado todavía? No sé, fíjate que aquí no sale, pero ahí estaba conectado. Sí. Saludos a Denis Ferrara. Ya está. Ganando los verdes, que me mande ahí. Buenas noches, furistas. Un placer haber estado con ustedes. Gracias por haber estado pendiente de esta transmisión desde T-Futura en City Mall. Nos vemos el martes y recuerden que el Fuero Deportivo Honduras es el deporte nacional desde el punto de vista del aficionado. Buenas noches. Y próximamente les vamos a tener buenas noticias. Estén pendientes ahí en el foro. Una sorpresa, una sorpresa, sorpresa. Así que buenas noches. Hasta luego, señores. Gracias. 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 Gracias, que me como. Gracias. 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 Gracias.